Hola gente de youtube, necesito que ayuden al canal Es muy importante, necesito que ayuden al canal No podemos permitir que perdamos suscriptores Ayuden al canal por favor Ayuden al canal por favor No es todo, de gran ayuda Hasta aquí se pide el video en youtube y nos vemos hasta la próxima Recuerden ayudarme, no podemos permitir perder suscriptores